La motricidad fina y genera cansancio al momento de hacer las tareas del hogar. Son unos flojos. Muchos la sufren, pero pocos saben que la tienen. Su nombre, Venus Crestus. ¿Se ha puesto a pensar si usted tiene esa enfermedad? Víctor dice que por ningún motivo es su caso. Por eso se atreve a encarar a otros que la padecen. Pero al hacer el test... Limpia habitualmente el baño, incluyendo el ODC, al menos dos veces al mes. Porque obviamente a mi mamita le gusta hacer su quehacer. Se planifica y gestiona las compras de alimentos y utensilios para el hogar. En general lo hago solo cuando me lo piden. Porque para eso está ayudándome mi hermana. Su resultado en deduscrespus.cl fue medio. O sea que aún puede mejorar su participación en las tareas de la casa. Las preguntas y el video se tratan de una campaña de comunidad mujer que pretende visibilizar la diferencia de responsabilidades hogareñas que aún existen. Nuestra invitación es a que los hombres comprendan que los hijos y la casa no son una responsabilidad de las mujeres. Ellos no es como que ayuden en esta empresa, ¿no? Sino que también es una responsabilidad de ellos y les corresponde hacer la mitad de la pega, ¿no? La familia de Nelly es un ejemplo de que lo compartido no se da mucho. Junto a ellos viven sus dos hijas, pero solo las mujeres hacen labores domésticas. ¿Y en qué ayuda usted? Arreglando las bisagras que están malas de las puertas. Eso las ando arreglando. No, no, pero yo le digo que en el día a día, porque a veces hay bisagras rotas, pero no todos los días. No, en la casa no. ¿El baño usted de repente lo limpia? Sí, de vez en cuajando, no siempre. ¿Es verdad? Porque también las hijas también... Bueno, solamente el lavamanos. La pandemia ha afectado la convivencia, teniendo que mantener el orden en la casa, la limpieza, con más personas viviendo en ella constantemente. Algo que se condice con la reciente encuesta CEP, donde indican que un 58% de los consultados dicen que existe algún tipo de tensión sobre los quehaceres del hogar. Luis y Gloria se declaran al margen. Los días viernes nos hacemos un happy agua. Muy bien. Él está en proceso de jubilación y ella con teletrabajo. Dicen que el secreto es lo que comentan los expertos, repartir las responsabilidades. ¿Cuáles son sus campos y sus campos? El mío aseo y lavado de ropa y planchado. Y el de él es solo cocina. En la cocina hacer algo de aseo y reparar algunas cosas que estén... digamos que haya que reparar. Ya, pero partimos de esta entrevista y me dijo que usted hacía todo en la casa. Todo en la casa, está al revés la cosa. Pero la cocina no es todo en la casa. O sea, sabe hacer de todo, quiso decir. ¿Ah, que sabe? Correcto. ¿Pero lo hace? En ocasiones. Bueno, al menos lo intentan. Tratan de tener las labores repartidas para que nadie sea acusado de dedus crespus.